para los golpes de kickboxing aunque ana nos va a hacer una pequeña demostración de los mismos los visitantes de la página inicia sport podéis referiros a los vídeos que hemos grabado de boxeo y muay thai en los cuales están explicados los golpes básicos y son muy similares a los que vamos a ver ahora con la particularidad de que por ejemplo en el kickboxing no vale ni el codo ni la rodilla empezamos con el directo de izquierda más rápido directo de derecha croche de izquierda croche de derecha gancho de izquierda gancho de derecha hook de izquierda hook de derecha patada circular baja por el interior con cambio de guardia patada circular media el otro lado patada circular alta cambio patada frontal de parada patada frontal con cambio de guardia patada frontal con pierna atrasada muy bien y en cuanto a la guardia pues lo mismo es exactamente la guardia de boxeo con sus diferencias pero para que tengáis una pequeña referencia podéis visualizar ese mismo vídeo